A ver Keila deja te ayudo Ven No yo te ayudo I got her I got her I got her Oh It's a guy Oh He's here Oh Keila I got her Yay I got her I got her I got her I got her ¡Yay! ¡Yay, mami! ¡My daddy's offer! ¡Yay, mamá! ¡Yay, mamá! ¡Mamá, mami! ¿Yay? ¡Oh, my God! ¡Qué cochinero tienen en esta treehouse, Jays! ¿A mí?